En el 1989 recibió su belleza, su distinción y lo que sería su carrera más tarde, el modelaje, su primera premiación a nivel nacional de la modelo del año. Después de ahí, los viajes, los compromisos y las representaciones han llevado a Elvanira Morales a ser una verdadera triunfadora en el mundo de los concursos de belleza. Hoy, Elvanira parte a lo que será su mayor reto en este momento, representar el país en el certamen Miss Hispanidad Internacional que se celebra en la ciudad de Miami. Bienvenida a nuestro espacio, Elvanira. ¿Cómo te sientes y qué expectativas espera para ofrecer al pueblo dominicano sobre tu participación y representación en este evento tan importante de la belleza internacional? Buenas noches, Lonel. Primero, muchas gracias por invitarme a tu programa. La verdad es que ya me siento completamente preparada física e intelectualmente para volver a participar en otro concurso de belleza internacional. Esta vez me siento con un doble compromiso, puesto que ya obtuvimos la corona internacional el año pasado. Yo creo que este año podremos volver a lograrlo con la ayuda de Dios y porque me siento completamente segura de que por qué no otra vez traerle a todos los dominicanos la corona internacional de Miss Hispanidad Internacional. Habla mucho de tu seguridad el hecho de que al ser Rosario Rodríguez Miss Hispanidad Internacional Dominicana, tú tengas tanta fe y optimismo en que vas a ganar otra vez, o por lo menos, como se dice por ahí, hacer el mejor papel, que no es justamente participar y pasar desapercibida, sino poder decir, yo pude haber ganado. Claro que sí, yo creo que lo más importante es como uno se proyecte, yo creo que no necesariamente es traer la corona, sino proyectar y poner muy en alto de nuevo el nombre de la República Dominicana. Una joven como tú, que desde que te conozco sé que trabajas, has ocupado posiciones importantes en las relaciones públicas, has hecho comerciales, y mucha gente te conocía antes de estar ya en el mundo de los concursos de belleza. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? ¿Te estás limitando sencillamente a ser una reina de belleza? ¿O hacia dónde van nuevamente tus ventas? Claro que no, ahora estoy trabajando en Importadora del Caribe, Idelka, como la conoce todo el mundo, en el área de ventas, soy ejecutiva de ventas, estoy también en ventas en Raintel, y ahora mismo estoy empezando el entrenamiento para ser presentadora de noticias en el Canal 7. Recuerdo en una conversación que tuve cuando tú reciente te preparabas para participar en el Concurso Nacional de Belleza, en donde decías que no era tu meta la entrada al mundo de la televisión, pero es justamente en donde has caído. ¿Piensas hacer carrera en la comunicación? Claro que sí, yo creo que todo es proponérselo, sobre todo si tú crees que tienes las posibilidades y las puertas están abiertas para lograr hacer alguien, tener un nombre en la televisión. A mí me ha tocado la oportunidad de hacerlo y yo creo que voy a aprovechar esa oportunidad. Se termina ya aquí el mundo y la participación del Vanina Morales en los certámenes de belleza. ¿Una vez concluyas tus compromisos con el concurso Miss República Dominicana? No sé, de verdad que no sé, puesto que depende cómo se desempeñe mi papel en mi hispanidad internacional. Aparte de eso, tengo un proyecto para ir al Miss Café, que se va a celebrar en Manizales, en Colombia, en el mes de enero, y yo creo que ahí, en dado caso, ya sí concluye mi papel como reina de belleza. Una joven como tú, que participas en los concursos de belleza, que trabajas, que te desenvuelves y que hace muchísimas cosas, y que relativamente en nuestro medio tu participación se le puede llamar como exitosa en todas las cosas que tú emprendes. ¿Qué le recomiendas o cuáles crees tú que son los factores principales cuando una joven decide entrar en el mundo al cual tú perteneces? ¿Qué factores son los principales para poder llegar? Bueno, yo creo que lo más importante, vuelvo y te reitero, es prepararse intelectualmente, sentirse muy segura de lo que usted está haciendo, y sobre todo satisfecha con el trabajo que uno mismo va realizando. ¿Crees tú que la mujer dominicana ha ganado metas o está ganando posiciones importantes, tanto a nivel nacional como en su proyección de lo que es la República Dominicana? Yo creo que sí, porque ya se le está dando otro curso a lo que es, no solamente en concursos de belleza, sino que la mujer ya está tomando otro curso a nivel nacional e internacional. Ya no solamente nos limitamos en los concursos de belleza a tener un buen vestuario y una cara bonita, sino que ya nos preparamos y nos preocupamos por ir mejor preparadas intelectualmente. Lo que nos hace, pues, lograr posiciones más importantes en concursos internacionales. Y a propósito de estos aspectos que tú acabas de tocar de vestuario, maquillaje y todas esas cosas tan importantes para la proyección que hacen ustedes desde una pasarela, ¿quiénes están interviniendo en todo lo que es tu preparación para asistir a mi hispanidad? La verdad es que tengo todo un equipo bastante amplio. Te tengo a ti. Ya, gracias. En el área de cultura tengo a Jorge Diep y Marcio Peña, que están encargados de mi vestuario. Tengo también a Mónica Mendoza con el maquillaje. Píctor Herarte. Está Ricardo Molás, que no se puede quedar con los accesorios. Está Marcio Peña, como hoy te dije, que estás encargado más ya de cerca de lo que es el traje típico. Es un equipo muy completo que yo creo que vayan a apoyarme en Miami. Y hoy en día, en que la proyección hispana es tan fuerte y que todo lo latino está cobrando tanta importancia, ¿qué mensaje llevas dentro de ti? ¿Qué llevas tú como a ofertar a la raza hispana justamente ahora en que ya en el 92 vamos a estar de cara al mundo? Yo creo que lo más importante es hacernos sentir como latinos, que realmente nosotros estamos ocupando posiciones importantes a nivel europeo, a nivel norteamericano. Mi mensaje sería que nos sintamos orgullosos de ser latinos y de seguir proyectando nuestras raíces y seguir proyectando lo que somos, porque eso es lo que nos hace ser tan especiales. Ella una vez fue la chica nacional y siempre ha sido una chica internacional, pero sobre todo es de nosotros y entre todo un poco nos complace sobremanera haber tenido a Albanira Morales. Disfruten esta presencia hermosa.